Hola mi gente de Puerto Rico, les hablo allá, si quieren enviar un saludo a toda esa gente allá de la isla Especialmente a los Sembradores de Esperanza Tú sabes, Luis Guillermo, un abrazo, le quiero, estás haciéndolo bien Ya tú sabes, de parte de Wisconsin, Milwaukee, Jazz the Playboy, un beso, un abrazo, Sembradores de Esperanza Bye, Mikey Luzan, behind the camera, bye Este es mi estilo, muy loco y divertido, la gente no lo entiende, lo ve muy diferente